Bueno, entonces ahora sí continuamos aquí. Qué delicioso buscar esto. Ahí está, mira los ricos vegetales. El rico pollito y ese es pollito fresco. Es pollito de la granja matado de hierba. No hombre, qué rico. Ese pollo es más sabroso, así. Será que es más bueno? Ah, sí hombre. Es que cuando está congelado queda un pollo congelado y después de poner congelado. Dice que se le va el sabor va. Y la vitamina que trae también. Sí, trae vitamina A, B, C, D. ¿El abecedario trae? Ajá, y al tener mucho tiempo congelado solo le queda la A y B. Ah, se levanta. O sea de que prácticamente desde el abecedario lo que usted dice. Ajá. O sea que por eso es de que dicen que es la sopa de letras, dicen que es buena. Ajá, también por eso le dicen la sopa de letras allí. Ajá. Ajá. Eso sí, de verdad que sí. No, si yo sé. Ajá, bastante, ¿sabes? Sí. Y no me gusta cocinar casi. Puedo cocinar, sé bastante, pero no me gusta cocinar casi. Mucho se quema uno. ¿Le gusta más comer? Me gusta más comer. O sea, pero usted allí le da lo que hay. Ok, ok. Está buenísimo. Usted sí que sabe. Usted me está siguiendo mis consejos. A mí nadie más mentira en la comida, a mí. Ajá. Ni porque soy hombre. Sí. Ajá. Nadie más mentira. Solo la verdad. Y mire, ve, así que... Como que es tienda, mire, ve, eh. Esto aquí. Así que... Miren. Todo. ¿Quién? Anda chillando. La chillona anda por ahí. Sí. Ah, ya viene la chillona. ¿Qué te asustaron, vos? Estaba viendo a ver si me estás a enseñar, pero no tengo nada. Ah, no, es que para que te pegue la señal aquí tienes que subirte a la ceiba. No, me quiero bañar. ¿Y aquí? ¿Y entonces? ¿Y aquí ha venido? Ajá. Sí, coche. No me quiero. Ay, Dios. No, 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 no. Qué bárbara. No me metas en la red. Este... Bueno. Aquí están echando ya. ¿Vas a que les gustó como la barriga hay? Sí. Los ajos, el chile, la cebolla, el pollito. Tomate. Y todo el... Lleva agua también. La entrega, la entrega de hacerla. Que si no lleva agua no hay sopa. Reto lleva, mire. La chica está pidiendo reto. Ve, yo no. La chica está pidiendo reto. Me voy a poner mi traje de baño quizás. Sí. Traigo un traje de baño para bañarse. ¿Cuántas piezas es el traje de baño? ¿De cuántas piezas? ¿De cuántas piernas? Dos le caben. Dos le caben. Dos le caben. Dos piernas le caben. Ah, no hombre. Dos en una. Vaya. Vaya. Vamos a ver cuántas flexiones hace Esmeralda y cuántas hace Erika. Pecho. Pechito. Saque el pecho. Vaya. Ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Lista. Vaya. No, solo así. En serio. No, fin de queso es bueno también. Vamos a ver la chelita es la que va a arrancar. Una. Ahí van todos los músculos. Dos. Vaya. El que va a dar tres le echo muerto. Tres. Cuatro. Cinco. Espere, Esmeralda, para contártelas acá de quién. No, estoy a ver si puedo. Ah, vaya. Cinco y eso. Sí, estoy ahí. Vamos a ver. No, más abajo. Es que ponga así más abajo. Vamos. Es que. Es que. Vaya, mira. William le va a enseñar. Ve. Mira, así tiene que ver. Tiene que topar el pecho. Levante nalgas y topa el pecho. Cuidado con la nariz. Es que así tiene un poco más. Mire, mire la Erika. Ahí va la Erika. Ve. Ajá, así ve. Vaya algo así. Vaya así, ajá. Vaya un poco algo así para que al hacerla bien. Sí, cuesta. Pero mejor que acueste y para que le duelen los músculos. No. No, no le puede. Ajá. Ya casi todos los músculos trabajan. Los de las piernas, los de aquí, los de la espalda. Vaya. Va William. Y Lionel. Ay, ya no. Ya no sé. Una casi de ejercicio. Vamos a ver, Marvin, cuántas hace. Y una va a ser. Vaya. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Este. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciséis. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. 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 Vamos a ver Leonel. Yo 10 en 10 las hago. 10 en 10? Cuántas hizo él? 40. 10 en 10 las hago yo. Una se la valen por 10. 40 hizo él? Voy a hacer 5. A mi me vale por 10. 2, 20 va. 3, 30, 40, 5, 50. Ya le gané por 10? Bárbaro, usted sí que sabe. A mi me vale por 20. Ay que veloce. Nota. Dos. Cuatro. Una mano mire. Una mano. Se atoró. Se atoró. Es que esta arena bien aguada. Bien moviliza. Vamos a aparecer solo con una mano. Uy, que cayó. Uy, un meteorito. Templo. Es que algo así, que se hacen así. Si se tira recto no se levanta. Ajá. Espere que tome la sopa. Bárbaro. Una mano. Una mano. Una mano. Pero ya pude tras el baño. Ay. Usted también va. Ya lo puso. Ah, el moradito. El moradito. Uy. 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 Dice uno. Dice dos. Y dice tres. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 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 Dice. ¿Cómo la vamos a bajar esto? Una mano. Una mano no la vamos a bajar. Si no podes. Si no podes. Se le va a bajar. Dice que un es cineacista dijo que... Cómo se llama la palabra? Kigneacista. Kigneacista. Cuando se va a bajar, no me voy a penar. No creo que es fácil, pero porque tengo estos muñecos, yo tengo volcanes, los titanios Si Es que aquí queremos... Cabalito, tito, tito, ya Este es otro tanda de... De penales Te lo hicimos fácil, te voy a enseñar, mire Te voy a enseñar para que... Otra tanda de penales Para que no hagan mucha fuerza ¿Cómo me parecen de hoy? Mi pie Con la mano en la arena Calcetito Ah, ¿topar la barbilla? No, es que yo mucho me agacho Yo estoy aquí, es que yo quiero topar el pecho Si no tienes el pecho, ¿cómo lo toco? Ajá, eso es Vaya, hoy se topó mi la barbilla Mirá hasta la boca Escarbando, ¿sabes? Ajá Pero no hay más serias que estas, unas más serias Ajá Si, es que al hacer así, si Mientras ustedes están haciendo ejercicio, ella disfrutando un rico mango Miren, ve Ya es donde llevaste el mango Cuando llevo el parter Ay 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 Que esta zona de rastro, hombre Ay Yo pensé que estaban... No, pudiera ser No, pudiera ser Estaban tier... Estaban tier... No, ahorita todos los... No, yo pensaba que estaban tiernos, pero ya están dentro Si, hombre Ahorita... Mango Ay, que rico mango Ay Ay Que rico Tiene una mordida No, mucho duele Tiene una mordida, dice No, hombre Mami, pobrecito Que no tiene ni carne ¿Y ustedes pueden hacer esta? Mucho Yo quiero ni carne, pero ya No, yo quiero uno Papá, así me... Yo quiero uno Dale, hace uno así, así normal Haciendo normal Mango Normal No, a ver... Me van a hacer un mango Dale, dale, dale A ver si es guato A ver si es guato, dale No, 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 nada Quebrarse un sol A ver si me puedes levantar Me van a hacer un... Se me lo va a dar todas Porque el otro me lo va a hacer Quítate, ¿no? Yo me levanto Te vas a irme levanto Dale, ya Ya No, hasta acá Ay, me dolió esto Cienes... Cienes... Las agartijas Jajaja jaja quedó en aire a brincar si hay así este es el no le guanita esta llenando la verdura ya no las iguanas las iguanas tampoco leonel es para ese garrodito una iguanita no bueno así vamos a terminar este otro video aquí con los ejercicios también lo de la comida ahí está la verdurita que ya la presente aquí está ya la olla en el juego y ya en el proceso es alta cuerda bueno y nos vemos en el próximo video nos vemos